La situación migrante cada vez se empeora más y las autoridades al parecer intervienen muy poco, pues las tragedias no cesan y los inocentes bebés son los que terminan pagando las consecuencias. Y es que un recién nacido murió tan solo horas después de que ingresara con su joven madre a Estados Unidos. De acuerdo con la información brindada, se dijo que se trata de un adolescente de tan solo 15 años de edad, originaria de Honduras, quien dio a luz en México. Posteriormente, con su bebé en brazos, cruzó la frontera de Río Grande en Texas, junto con cinco migrantes más. De manera preliminar, se dijo que la madre viajaba también con su hijo menor de cinco años. Enseguida, los indocumentados se entregaron a las autoridades pertenecientes a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Después, un elemento se percató que la jovencita trataba de despertar al recién nacido y no lo conseguía, por lo que el servicio médico comenzó una evaluación y el cuestionamiento. La indocumentada aseguró que el pequeño tenía tos y, tras comprobar los signos vitales del menor, se dijo que tenía temperatura normal, pero no respondía a estímulos. Además, aseguraron que llevaba un día entero sin comer. Momento después, el niño y la madre fueron trasladados al hospital regional Río Grande, en McAllen, donde declararon muerto al recién nacido, mientras que la necropsia indicó que falleció por neumonía e insuficiencia renal aguda. Informo para el Sistema de Noticias Debe Libertad, Anaís Mireles